Buenas Subero, soy Naflan y en este video vamos a reclamar las recompensas del evento de Kielsen Como ven, hemos quedado dos veces, tenemos acá en el segundo y en el tercero Como ven, ahí están las recompensas, dos veces hemos quedado Creo que lo hemos hecho del directo de ayer que hemos completado Que hemos estado haciendo el directo del evento de la de casa Que lo vamos a terminar todavía, mi gente, este evento que mañana todavía termina Pero hoy día también voy a hacer directo de eso también, mi gente, haciendo el evento de la de casa Ayer, bueno, en directo también le he bajado de copas para que nos emparejen con rivales Y a ver si terminamos, mi gente, antes vamos a abrir esta caja de oro A ver si nos sale Nico, mi gente, como ven, Nico ya salió, ya no está en acceso anticipado Ha salido el, hoy día estamos viernes, el miércoles ha salido, creo, el miércoles en la madrugada ha salido No sé, bueno, yo cuando me desperté ya estaba, pero no sé, 9 de la mañana, 8 de la mañana Hasta mis suscriptores me dijeron, ¿no? Que había salido esto ya de Nico Y bueno, ya estamos en Liga 19 también, mi gente, como ven, estamos en Liga 19 Y bueno, ya lo podemos desbloquear y a ver si nos sale en esta caja de oro Ya, mi gente, que lo he estado guardando para grabar este video Y bueno, mi gente, a ver, vamos a ver si nos toca Nico A ver si ya no tenemos que hacer el evento, aunque si me toca Igual lo voy a hacer, porque igual me dan 3.000 tickets, ¿no? Contenedor de plata, ¿no? Una caja de oro Y si ya desbloqueamos a Nico en esta caja de oro Me darán, dice, 12.000 gemas A cambio de que ya no me van a dar un personaje, ¿no? Y bueno, mi gente, vamos a ir a ver si tenemos la suerte de que nos toque Nico Ahí voy a subir volumen para que escuchen Este ahí, eh, bueno, mi gente, a ver, este, eh, vamos a ver ya Vamos a ver si, si, si nos sale Nico A ver, le damos 1, 2 y 3 No, nah, wow, y encima puntos para esta Knicks, son Que me encanta Mi gente, con todo Ya, hoy verdad aquí Wow, chanchazo, mi gente Wow, esto no es tan, nah, pero que nada Hoy verdad, ah, no, no, si, si, ya le tomé foto, mi gente Ya, este, como ya, bueno, mi gente Bueno, vamos a conversar con esto primero, ya Este, wow, son 2, 2, 10, 20 tickets regalados Y bueno, mi gente, ya, vamos a reclamar las 2 recompensas del evento de kills, ya Este, como se me, como dije, este, ayer hemos estado haciendo directo Hemos estado haciendo bastantes kills, ¿no? Bastante primeros puestos, y bueno, no, no sé La verdad, no entiendo cómo hemos llegado La cosa que yo, yo recién ahorita estoy abriendo el suba Y bueno, está así, pero Bueno, mi gente Vamos a reclamar ya Comenzamos con el primero No me fui, este, con objetos para Objetos para, no sé, para los personajes Para mis mejores personajes, a ver A ver, bueno, Budia Eso, pero tío, bomba de racimo nivel 4 Todavía que se mejora Bueno, para Rubi también, que la vamos a subir a A, ¿cómo se llama? A nivel Este, a 1200 copas, ¿no? Ya está bien Ya Vamos, mi gente Uy, ya, uy, bien 8 fichas para Steve, mi gente Nada mal, ¿ah? 8 fichas para Steve Nos ha dado, ¿cómo se llama? Steve, nos falta poco para subirlo a nivel 14, mi gente Ya Como ven, nos faltan 44 fichas para subirlo a nivel 14 Y quiero ponerla Quiero ponerle las sandalias sagradas Quiero ponerle Ok, Steve no Hace daño con vuelo en el agua Pero ya, después ya no ataca, ¿no? Ya hay 200 tickets de evento Perfecto Y está, 15 monedas Y está, así Estamos aumentando los tickets Ya tenemos 11.000 Vamos, mi gente Vamos, ya Última recompensa, mi gente Del evento de Deprador Tots O evento de Killzone Como yo le llamo Ahí está 10 fichas 300 monedas Y 750 tickets Bueno, mi gente A ver, este Uy, ya me dan 10 fichas para fin Ya está bien Para subirlo a nivel 15 Nos faltan 577 fichas Nos faltan, mi gente Para subirlo a nivel 15 Bueno, son bastantes, ¿no? Pero ahí vamos, mi gente Ahí vamos Seguimos nosotros Seguimos activos Ahí está 300 monedas 750 tickets Bueno, mi gente 30 monedas 100 tickets Está listo, mi gente Ahí está Ah, nos quedamos Con 12.100 tickets Este Y bueno, mi gente Hoy día Hoy día en la tarde Hora peruana No sé 8, 7, 6 Voy a estar Vamos a seguir Haciendo el directo Así que Atentos, mi gente Atentos a Suscríbanse, mi gente A la campanita Voy a hacer directo Ya Como ven Ya he mostrado Mi cara Todo ya Y bueno Y bueno Nos faltan P3104 Tenemos De puntos Bueno Con las cajas Que hemos estado Acelorando Nos faltan Unos Unos 9.400 puntos Pero como ven Son 12.500 puntos Para quedar mínimo Top 5% Y bueno No hemos desbloqueado A Nico todavía Así que lo vamos a hacer En este evento Pero mi gente Así que suscríbanse Para desbloquear a Nico Mi gente Nico el dragón Ya al fin Lo vamos a poder desbloquear Así que atentos al directo Mi gente Hoy día voy a hacer directo Vamos a seguir haciendo Directo de Ola de Casa de Donna Ahí vamos a bajar de copas Todo ahí Y bueno Pero este ya En las misiones Ya la hemos hecho ayer También En el directo Y bueno Mi gente Ya hemos reclamado Las recompensas Del evento De Kill Y bueno Mi gente Si les gustó Este video Mi gente Reclamando Las recompensas Del evento De Kill Por 2 Me gustaría Mi gente Que dejen su live Mi gente Que se suscriban Mi gente Que vamos a Por los 2.000 Suscriptores Mi gente Seguimos creciendo Mi gente Seguimos activos Y bueno Mi gente Nos vemos en el directo Bye bye Adiós